La gestora social del departamento de Arauca realizó una brigada de salud y entregó ayudas humanitarias en el barrio El Tesoro del municipio de Saravena. Estas campañas llegarán a todos los rincones de esta región del país. Y queremos también compartir con la comunidad, sobre todo la comunidad que ha sido más afectada por esta ola invernal y por todas las situaciones que se han presentado este año y medio. Estamos acá compartiendo con la comunidad, realizando una brigada de salud donde le entregamos también los medicamentos a los pacientes, donde le estamos haciendo también una brigada odontológica. Queremos compartir un detalle de parte de la gestora social del municipio y departamental, llegando a las casas, casa a casa, entregando desde un mercadito, que yo sé que no es la solución del problema, pero es un aporte, un granito de arena que estamos aportando la gestora tanto municipal y social. También traemos kit orales, también traemos kit nutricionales. La gestora social del departamento de Arauca, Raquel Parales, también hizo entrega de prendas de vestir a los niños y personas más vulnerables. Alguna ropa, ropa nueva para los niños y mamitas, zapatos también, balones para que los niños utilicen su tiempo en sano esparcimiento. Queremos decirle que estamos unidos con todas las gestoras del departamento de Arauca. En esta ocasión estamos con Dania, la esposa del alcalde de Saravena, que ella también quiere llegar a la comunidad y ayudar. Poco a poco nos vamos a seguir activando, ya cuando empiece la vacunación por todo el departamento de Arauca, ya esté más adelantada. Queremos seguir trabajando todas las labores sociales que hemos venido haciendo por el departamento y por el municipio de Saravena. Según Raquel Parales, gestora social del departamento de Arauca, se viene trabajando en conjunto con las diferentes gestoras sociales de cada municipio. Sí, claro, estamos articulados, estamos todas unidas, como les digo, esperando que podamos seguir saliendo de la comunidad. Cuando empiece ya la vacunación y se lleve más del 50, 60% del departamento de Arauca, salir sin estar exponiendo ninguna persona a contagio del COVID. La gestora social del municipio de Saravena, Dania Lizarazo, fue quien dio apertura a la jornada en el barrio del Tesoro, en el municipio de Saravena. Estamos en el asentamiento del Tesoro, acompañando a toda esta población, trayéndoles una brigada de salud, como lo dice la doctora Raquel. Dale las gracias a usted, doctora, por tomar la iniciativa y apoyarme cada vez que lo manifiesto al departamento. A usted, a los medios de comunicación, dale las gracias también por el acompañamiento que siempre nos hacen y a todo el equipo de la gobernación, a todo el equipo de la administración, que siempre ha estado comprometido. Estamos acá trayéndoles ayudas humanitarias, como de corazón lo hacemos siempre con Raquel, gestionando a nosotras directamente para que toda esa población se beneficie. Seguiremos trabajando, Raquel, y a la mano de todas las gestoras de los municipios, del departamento, para brindarles más ayudas y más beneficios a todos los niños, que lo necesitan a todas las mujeres, madres, a todas las lideresas, a todas las personas, a los adultos mayores, a los discapacitados, a todas las personas que dependen de la parte social. Las gestoras sociales seguirán trabajando en pro de la comunidad más necesitada y solo esperan que el pico de la pandemia del COVID-19 baje para iniciar con sus programas sociales. Raquel, decirle que vamos a seguir trabajando, permita a Dios que esta pandemia mejore y que de aquí al día de mañana o a unos meses podamos salir más tranquilos, a hacer más desplazamientos, a llegar hasta las partes más escondidas del departamento, apoyando a toda esa gente que realmente lo necesita. Muchas gracias por todo y aquí seguiremos trabajando de la mano de Raquel y el hermano de nuestros esposos que siempre nos han estado apoyando y de todas las personas que nos han donado, decirles que muchas gracias y que tenemos los brazos abiertos y el corazón dispuesto para que nos sigan donando, para seguirles recibiendo con mucho cariño. También en la Brigada de Salud se entregaron los respectivos medicamentos a las personas que lo requerían. Gracias.